¿Cuál es la primera fecha contra el Clásico Rival Esquina Fodaclub? Es un partido distinto, habrá que jugarlo desde el minuto cero a ver si podemos levantarnos con el triunfo porque van a ser importantes los puntos que saquemos de entrada en este torneo. Carlos, ¿cómo está el equipo? Sabemos que desde la primera fecha del torneo preparatorio, el torneo anterior no están jugando oficialmente. ¿Cómo está tu equipo? Estamos como la mayoría de los equipos, nos falta fútbol, físicamente bastante bien, pero nos falta fútbol, nos falta competencia. Ya estamos en junio y todavía no hemos jugado un solo partido en el año, así que es muy difícil hacer un equipo competitivo así. Si vos no jugás, no tenés competencia, no podés poner a punto un equipo. Entonces, no es lo mismo jugar un partido amistoso que una práctica que un partido oficial. Entonces, se hace un poquitito difícil, ¿no? Esto quiere decir, Carlos, que no estás de acuerdo con el formato del torneo preparatorio, donde, como decías vos, se jugó un solo partido, quedaron eliminados y el equipo quedó sin competencia oficial. Sí, yo pienso que hemos arrancado tarde. Tenemos que arrancar, como todas las ligas, el torneo preparatorio en marzo y tratar de jugar todo contra todo. Así sea una sola rueda, pero jugar todo contra todo para que nadie nos quede parado, ¿no? Y después que se haga el campeón el que mayor puntaje saca, ¿no? Sería lo ideal. Y ahora sí, bueno, ahora hay que adaptarse a lo que nos queda. Nos queda seis meses del año y hay que ver cuántos meses de competencia nos queda. Si se juegan todos los fines de semana. Pero va a estar lindo porque clasifican únicamente los dos primeros de cada zona, ¿no? ¿Cómo está tu equipo, Carlos? ¿Jugadores lesionados o están en el plantel completo para el clásico del domingo? Sí, tenemos un par de jugadores lesionados, pero esperemos que lleguen todos. Así que, y el resto, todo igual, salvo dos o tres jugadores que se han ido a préstamo a otro club. Y nada más. Ayer nos llegó la noticia al programa, Carlos, de que uno de los jugadores importantes de tu equipo, como lo es Diego Zafalón, pasaba a la Asociación General José de San Martín. ¿Qué nos podés decir de esa noticia? No, hay un pedido, pedido oficial, pero el presidente me dejó a mí que yo negocie todavía de San Martín. No se acercó nadie a hablar con nosotros. Va conmigo. Habló con el presidente, pero no conmigo. Y estoy encargado de llevar adelante la negociación esa, ¿no? Hasta hoy nadie se acercó. San Martín, nadie. Como te decía, Carlos, Diego Zafalón es un jugador importante para cualquier equipo de nuestro fútbol. ¿No está en tus planes? ¿O él se quiere ir? ¿No está cómodo acá en Esportiva? No, no sé. Es un problema que él planteó al presidente, que no quiere jugar con nosotros. Bueno, está bien, lo entenderemos. Pero Esportiva necesita incorporar algo en lugar de él. Por eso, depende las tratativas que hagamos con la gente de San Martín. Si va todo bien, le conviene al club, ni un problema, ni un problema. Ahora, si piensan que vamos a dar jugadores por dar, nosotros no estamos preparando jugadores para reforzar a otro equipo. Nosotros estamos preparando jugadores para que Esportiva pueda ser el campeón, ¿no? Y necesita Esportiva, ¿no es cierto?, un campeonato, como decíamos también en los torneos anteriores, tanto la dirigencia, los jugadores mismos, la hinchada, quiere que Esportiva sea la campeón, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Es un club grande y para eso estamos trabajando. El campeonato no se logra decir quiero ser campeón, ¿no? Hay que hacer un equipo, hay que amalgamar todo y no es fácil. Eso no se hace de un día para el otro. La mayoría de los equipos estaban todos armados. Esportiva había que recoger un poco de cada lado, ¿no? Así que estamos en eso. Ojalá se nos dé, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!